Hola a todos bienvenidos a mi canal y hoy estamos una vez más aquí con Sora, con Donald y con Goofy en Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Estamos en el Kingdom Hearts 1 Final Mix y seguimos aquí, estamos en la capilla, no se como se llama este sitio en el bastión hueco y estamos aquí con las princesas que tienen aquí guetos, aquí las princesas, princesas y aquí las princesas marginales la dormilona, la de morolandia y la enana, bueno tienen guetos y a ver que nos cuenta esta gente, venga a ver que me cuenta esa enana solo por favor, deprisa, los queridos están entrando por la cerradura, cierra la que no voy a cerrar, porque es mal todos esto lo podemos hacer en la oscuridad, no se cuanto podemos aguantar pero si no estáis haciendo nada hija de puta, no están haciendo nada y no podemos aguantar pero que vais a aguantar si estáis aquí hablando, marujas a ver, que tengo el código, alegre la espada, mientras tanto se nos daremos lo que podamos otra vez, si no estáis haciendo una puta mierda vagas de mierda, los guetos de los cojones seguro que están aquí hablando de su ropa interior ¿Dónde las compras en el Berkshire? ¡Vete a tomar por culo! El ejido de la llave espada ¿Dónde está Amse? Si no sabes quién es en verdad, cabrón Si no lo has visto tú en persona Sí, en serio ¡Ay, qué miedo! ¡Vete a tomar por culo! Madre mía, qué rabia tío, es que no podemos aguantar más pero si estáis ahí hablando hija de puta, hacer algo a los Son Goku, levantar las manos, hacer algo de verdad ¡No! ¡Que me has tirado! ¡Que me tira! ¡Que me tira el hijo de puta ese! ¡Ah! He subido de nivel He subido de nivel, mientras iba buscando cofres y tal, me encontraba bichos por al medio hemos ido cargando y he subido de nivel en un momento ¡Madre mía! Paso de vuestro enrollo totalmente He mirado en un foro que... a ver dónde encontraría el último cofre para... para los 101 Dálmatas y está aquí, sí señor, está aquí ¡Ah! También me han dado un trofeo de platines no sé si son 999 platines 99.000, perdón 99.000 platines y te dan un trofeo A ver, es este, es este, es este, es este ¡Sí! Ya los tengo todos, ya los tengo todos, un fallar a saltar al trofeo Acosador de perros, ahí lo tenemos Con 101, basta Oh, recuerdos lejanos A ver Pfff, claramente si no no hay la espada esta de... pacotilla, ¿no? Pero bueno ¿Qué dices de pacotilla? Digo yo De pacotilla, digo yo Madre mía Madre mía que me la equipo Me he quitado barrotes de esos de los cojones, pero me la suda Me la quedo Madre mía que si me la quedo Pues bueno, venga señores Vamos a... Espera, a ver si hay un cofre más por aquí He visto ahí uno brillar ¡Exacto! Oh, ya me iba a ser un cofre y ya me cabreaba Materia oscura A ver, vamos a probar la llave de espada Con esta buena persona ¡Chau! Perfecto Aquí, por sus pies A ver, a ver, a ver Que me buguea ¿Me han palmado a estos? ¿En serio? Es que es este bicho De esto de mucha vida, pero Poco, ¿eh? Darle, darle, darle Ahí, ahí, me ha dado De puta madre, ya no se había olvidado Equipármelo Eh Digamos que añadírmelo ¿No? Oh, que me ha dado Qué dolor más grande Me encanta, tío Joder, ¿me da una raya Cuando usted se buguea la cámara? Con la otra llave de espada Estaría aún Por la mitad Es que me ha puesto lo que quieras Eh Defense Y vida Venga, vamos allá ¿Cómo estamos? Bien Por orden flon Dios, esta llave de espada Es la polla, ¿eh? Y al armar tema Que nunca le he probado Seguro que lo Es más Bueno Pues ya está Ya le he dicho yo que no Es un monstruo de estos Que te lo ponen aquí Para Para entretener, ¿no? Para subir un poco de nivel Es más fácil Son más difíciles Los grandes esos Que te encuentras afuera Con un escudo Serio Sorra Tú lo hiciste Es el león y los demás, ¿no? Sí, pero coño Ciérrala, ¿no? ¿En serio? No Nosotros no nos reunimos Pero nunca nos olvidamos No importa donde estamos Nuestros corazones Nosotros nos reunirán Y al знаешь Tengo que Date Yo no puedo recordar Tu A ver Y al Con Claudio Con Claudio No Es Un 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 De No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me dan pero más, más, y no me dan cura más, más. Que es lo que me interesa, cura más, más, la verdad. Pero bueno. Objetos, al baúl, al baúl, al baúl, al baúl, al baúl. Vale, pues ya que no tengo nada más, sí voy a volver a guardar. Por si acaso muero y le doy hasta donde he guardado, pues que tenga por lo menos mis pociones equipadas ya sin que me tenga que preocupar por ello. Es que no importa un comino lo que digáis, tío. Vale, eh, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir de este mundo o qué? Porque sinceramente no tengo ni idea. Siempre me la lían a esta gente. Vale, nuevo trofeo, el confín del mundo. Vale, pues tenemos que ir al fin del mundo. Vale, me parece. Parece que en el Conecho de Olimpo está por comenzar un torneo. ¡Wow! ¡Wow! La competición es mucho más dura que antes, así que ten cuidado. ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Sabéis lo que pasa, no, aquí? ¿Sabéis lo que pasa, no? ¿Sabéis lo que pasa? Sí, sí, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe lo que pasa aquí ahora mismo. Todo el mundo lo sabe. ¿Quién hay aquí esperándome en este mundo tan bonito, tan bonito que es? Yo lo sé, tú lo sabes, él lo sabe. Sí, 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 ya lo sabéis. No ganes ni que os lo diga. Vámonos al próximo mundo y entrenaré. Iré a pelear contra los Bosch, estos que... del Final Mix. Y cuando haya peleado después con esos Bosch, habré aumentado un poco de nivel y yo creeré que ya esté... Bueno, en verdad no, pero bueno. Estaré un poquito a la altura del hombre ese tan majo que tenemos que derrotar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, Shephyro, otro Shephyro. Me cago en la hostia, lo tengo hasta miedo. A mí que me la trae floja todo el mundo, pero Shephyro, tío, me impone demasiado. Piedras. Ay, no sueltan nada las piedras. Joder. Vamos a destruir esto. Naves. Se dan más a cuenta las naves. Que dan cositas. Que luego no utilizo, pero me da igual. Me gustan esas cositas. Morir. Morir todos. Morir todos. Joder, no le doy ninguna a nadie, ¿o qué? Los alumnos. Joder, no le de las naves. Ya está. Adiós. Ayuda, no le doy? Ayuda, no le doy? Cómo. Escapáis. Vale, vale. Joder, no le doy. Corre, corre Que nos vienen aquí los Los blanquitos Guau, me ha matado Me ha matado, tío En serio Que puto palo, joder Y esto creo que no lo pienso editar Os lo tragáis Si queréis saltarlo Porque es que yo paso a editar, en serio Ya tengo que editar En el capítulo anterior Por la puta mierda esa De los bichos, tío Tengo que poner a editar Este vídeo también, anda Tira para allá All right, mora, 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 mora Gracias por ver el video. 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 Poneros cómodos. Hostia, maestro Gumi. Y tanto. Lo han matado solo dos veces. No pone música. Todo silencioso. ¿Quién nunca ha llegado a este sitio? Es el que da más mal rollo. Hay el fin del mundo al final. Nosotros con las letras Comic Sans. Parece Comic Sans. Si no lo es. La verdad. No. No. Ha, ha, ha. Ha, ha. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Déjame coger el cofre! ¡Déjame coger el cofre! ¡Cofre! ¡Déjamelo coger! ¡No me deja coger el cofre! ¡Yo me acuerdo que me dejaba cogerlo! Bueno, es este cofre de aquí. Entonces Mitrilo... Es que te empiezan a vacilar de una mala manera, tío. Te empiezan a dar putas mierdas. ¡Qué majos son, hijo de puta! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Vale. ¡Come on! Y se despiertan ahora, hijos de puta. ¿Cómo van a ser a los cabrones? Eh, ¿vale? Eh, ¿vale? Piedra bonita. Te lo metes por el culo, esa piedra bonita. Cabrones. Venga, venga. Déjame verlo normal. Sí, gracias. No me molen esas bolas. Esto lo pueden hacer dos o tres veces, pero no... ¡Hostias! ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién tenemos aquí? Aquí me va a dar un montón de cuentos. Es el que tenemos aquí. Dios. Es que empieza fuerte, ¿no? Este cabrón. ¡Sam? ¡ PAC. ¡Vocada! ¡ BETten tienes más! ¡Ay! ¡Át�ulations! ¡Ay! Vamos, como le quito de vida al chaval. Venga, queda esta tirando. Ah. Venga, venga, venga. Vamos a joderle, vamos a joderle. Que no lo tire, que no lo tire. Ah, la ha tirado. Vale, me han dado puntos, pues cosa mía. Cal hizo Mega. Quiero ver a cuántos puntos me queda para subir mi trilo, tío. Es que mi trilo se no sirve para nada, tío. 3.000. Ay, alma de cántaro. Ay, ¿esto qué son, tío? ¿Con presas con alas o qué? Joder. Mira, paso de ti. Voy a poner esta con presa. Salen más, tío. Muere, que es guarra. Ah, fuera con presas. A ver, siguiente. Vámonos. Alicción. Darme yo que sé. Un anillo bueno, bueno. Algo, tío, guapo. Algo que sea bueno, tío. Esto es basura. Esto que me estáis dando a mí es... Es inhumano. No me puedes dar esto a mí. ¡Otro! Venga, a la fiesta. Vámonos todos juntos. Juntos de la mano. Venga, ahora las presas con alas. Eso no lo controla muy bien yo, eh. ¡Increíble! ¡Increíble! Tócate la polla, colega. Tócate la puta polla, colega. Tócate la polla, colega. Tócate la polla, colega. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me lo cortaré, paso de cortar, paso de editar, paso de todo. No tengo nada de ganas de editar, no tengo ganas de hacer mucha cosa, la verdad. Quiero ya pasarme el juego, ya quiero ir a saco. Así que espero que os haya gustado este capítulo, penúltimo lo más seguro. Porque el siguiente será ya contra Amzen, lo derrotaremos y pa casa. Así que yo me iré a entrenar, iré a por los bosses secundarios de los mundos. Y bueno, cuando me vean un nivel suficiente, iremos a hacer el torneo de Hades, que es el que viene ahora. Así que bueno, a guardar. No he subido el nivel, increíble. Al final no he subido, seguro. A ver si os ha... me apuesto lo que quieras. ¿A qué me he quedado? A 100 puntos o menos de 100 puntos. Bueno, venga. 800. Bueno, me da igual, la verdad. Bueno. Espero que os haya gustado este capítulo... ¿Qué capítulo es este? ¿27 puede ser? Sí, yo creo que sí, que es el 27. Sí, creo que sí que es el 27. The Kingdom Hearts 1 Final Mix. Siguiente seguramente que sea el final. Y después del final, eh... Iré a por la Copa de Hades. Así que... Lo más seguro que subiré el capítulo final y luego la Copa Hades. O no sé, ya lo veré. Aún queda mucho para que vosotros veáis este capítulo. Queda muchísimo. Así que no sé cómo lo haré. Pero bueno. Espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós, gente. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!